que mantenía el cero en su marco, este es Willy Olivera, el técnico del equipo campeón. Pelota que se les va, aquí viene Landín, 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 por el segundo, se frena, se quita, gol. ¡Gol! 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 ¡Luis, Ángel, Landín! Funciona la presión en salida que le hicieron a Chuapa, cometieron el error, la terminaron dejando y el goleador que no perdona, se hace de una finta increíble para bajar a la marca y luego cruzar al guardameta sobre los 51 y medio. Guastatoya tiene dos, a Chuapa tiene cero. Bueno, y aquí está lo que sucedió en la jugada, primero el error de parte del defensa, esto de Landín es extraordinario, el manejo de las dos piernas, un jugador con características importantes, primero esto, vea, terrible lo del defensor, ahí se equivoca, Rivix García deja pasar el balón, acá engancha muy bien, Landín le queda la portería abierta, sale el guardameta Dávila a hacer su achique, pero ya era prácticamente imposible el poder evitar que ese balón terminara en el fondo de la portería. Guastatoya apenas arrancando este segundo tiempo, se pone en ventaja y ahora gana cómodamente el partido, dos goles por cero. Adelante Esmael y en la parte baja. Pues termina aprovechando el error, lo de Landín, al final lo de Rivix García, que habíamos hablado durante el primer tiempo que había sido el hombre más importante de la defensiva y ahora en esa pifia, y le termina marcando, yo creo que es parte del error de no poder controlar la pelota, precisamente ese viento que hablábamos en la previa, un viento que antes era, si queríamos llevar la medición de 19 kilómetros por hora, ahora es un poco más fuerte, corre desde la ruta del Atlántico hacia este sector y ahí es en donde termina afectando, porque la pelota le hace un movimiento raro, entonces no logra controlar el balón y le termina quedando Luis Ángel Landín, que se perfila, hace el recorte y define para vencer al portero del equipo del Deportivo de Chopa y con esto conseguir el otro gol, el segundo para la gente del equipo del Pecho Amario. Ahora la pulga Marlon Negrete con una dolencia, con una molestia, con un golpe que ha tendido sobre el terreno de juego en la parte del medio campo y con esto pues el futbolista tendrá que esperar en lo que se recupera, a ver si dan autorización para que ingresen las asistencias de parte del equipo del Deportivo de Chopa, Walter con el balón en el brazo izquierdo, esperando a ver si se logra recomponer, si se logra poner de pie precisamente Negrete, al final si lo hace y otra vez reactivará el juego con un pique a tierra que tomará pues la gente del Deportivo de Chopa, segundo gol para el plantel del Pecho Amario, lo celebra y lo baila al ritmo del caballito de palo que ya ha sido pues peculiar y tradicional por parte de Luis Ángel Landín, con esto pues consigue su cuarto gol y es el goleador del torneo de clausura en tres partidos, cuatro anotaciones para el mexicano delantero del equipo del Pecho Amario. Sí, anda incendido Luis Ángel Landín, arrancó con pie derecho en la primera jornada en este estadio, justamente anotando dos goles para su equipo Landín y hoy de vuelta se hace presente el mexicano, siendo pues la figura, lo decíamos, a la ofensiva para el equipo de Guastatoya. A Chopa ahora cuesta arriba con el uno por cero, era complicado por la condición de visitante, ahora cayendo dos goles por cero pues mucho más difícil para el equipo de Marlon y Van León. Son 54 minutos en el tiempo corrido, estamos por llegar a los 10 de esta segunda parte y Guastatoya, insisto, sin mayor sobresalto, sin despeinarse, el conjunto de Guastat está ganando el partido 2 a 0. Y mire cómo es la vida, porque yo les había dicho, no le pierdan el ojo a Aldair García, qué buen defensor es, pero él fue el del error, o sea, también pasa, ¿no?, suele suceder que tenés un partido brillante durante 89 minutos, pero cometés un error y por eso te recuerdan. Me parece que por ahí va a andar lo de Aldair García hoy, partido brillante en todo el primer tiempo y en el segundo, a los 5 minutos, despeja mal, no le pega el balón y deja, para su mala suerte, a alguien con mucho instinto goleador como Luis Ángel Andín, a Boca...